Un experto, un gran maestro en lo que tiene que ver con la conducta canina. Hablamos del señor Aldo Sechi, que nuevamente se suma a este Show Animal. Hoy seguimos aquí en Show Animal con la presencia de Aldo Sechi y algún invitado más en el día de hoy. Aldo, ¿cómo va? Bueno, un gusto estar una vez más aquí con usted. Hoy estamos acá con Dwight. ¿No podrá hablar? Tiene la boca de cena. Sí, está con él. Hoy lo que vamos a trabajar es la continuación de la clase pasada que dimos en el micro, que fue el tema de cómo enseñarles a jugar a los perros. Pasa, trabajamos con pelotita sin hilo, después trabajamos con pelotita con hilo, y después empezamos a pedir que el perro mordiera y que tirara un poquito dentro de una empresa. Hoy ya trabajamos con un chorizo, un chorizo de yute, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue, una vez que trabajó el chorizo, siempre y cuando empezamos también de vuelta con una soguita, una soguita larga, lo hicimos entrar en presa, una vez que mordió, que tire, que se apoye sobre las manos delanteras, las patas delanteras, que se apoye y tire, que tire limpio en presa, que no sacuda, que no mordisque, que no gruñe. Ya sabemos que si hace eso, estaría en la agregación, y la agregación es un problema porque también entra, el perro también cuando muerde, muerde bajo dos circunstancias, cuando está en presa y cuando está en la agregación. Una vez que logramos que entre en presa limpia, el perro empieza a desarrollar una obsesión compulsiva por el juego. Logramos eso, hacemos de que la presa se vuelva un elemento reforzador. Entonces empezamos a hacer el junto, hacer el sí, del plaz, el quedate, y todo ese tipo de cosas, siempre trabajando en un elemento reforzador, siempre en positivo, nunca en negativo. Entonces el perro disfruta tanto, la concentración es tanta, y como está en presa, no entra nunca en agregación, que no me da el gusto, y tenemos los amiguitos, le mandamos un saludo a Cristian y a Benjamín, que nos han colaborado, prestaron a que hagamos un ejercicio entre los niños, y que el niño lo saludarlo, que el niño salude al perro, y que no manifieste al perro en ningún momento, ningún tipo de agregación. Y eso quedó ahí, hace ataque, hace trabajo de protección, pero bien trabajado, no hay un problema. Por ende, eso también hay que sacar un mito, que la idea de traer perros de seguridad, hace que los perros sean desequilibrados. Eso podría haber sido en las escuelas viejas, pero no en las escuelas que manejamos hoy, donde al perro lo equilibramos de tal forma, que un perro pueda hacer ataque, podemos estar seguros de que ningún delincuente nos va a entrar, y que si entra, se va a llevar un chaco con el perro, pero para nada vamos a poner en riesgo a nuestra familia, y menos a nuestros niños, porque tenemos un perro de seguridad. Entrenado con las escuelas modernas. Soltar a la orden, que es, matamos la presa, matar a la presa es que la dejamos quieta, entonces el perro tira y no logra nada, y cuando tira, no logra nada, y de repente suelta, y cuando suelta lo volvemos a premiar. Y de ahí entonces el perro empieza a soltar a la orden. Primero logramos la conducta, después lo ponemos bajo control. En este caso, nos le decimos aus. Y también enseñamos, una vez que tenemos eso, enseñar el tiro a un objeto, lo ponemos bajo control, que sería el quédate, y lo trae. Y después así también se le puede enseñar a un perro a que traiga las llaves, a que traiga la billetera, a que traiga cualquier objeto, y en ese punto el adiestramiento se vuelve de perro de asistencia, porque podemos enseñarle bajo estas técnicas a que una persona que está en una silla de ruedas, que no se puede agachar, que no puede levantarse, ir a buscar una lapicera, un celular o una billetera, entrenar a su perro para que lo haga bajo una forma bastante simple. Eso es un punto importante. Si tenemos un perro, sí hay que sí educarlo. Tener un perro no es diferente de tener un niño. No tenemos un niño y decimos no lo vamos a mandar a la escuela. Entonces, si tenemos un perro, tenemos que aprender cuáles son las necesidades psicológicas. Entonces, obviamente poner límites no es pegar, no es golpear, ni maltratar. Poner límites es querer bajo una técnica. Y para eso hay que buscar un educador, un adiestrador que nos enseñe. Ahora, el tema de la agresión es cuando el perro se muestra agresivo, hay que ver por qué, ¿no? Entonces, ahí hay que ir con el veterinario o con el adiestrador para que nos empiece a asesorar. Por ahí, si están teniendo un problema de agresión, lo más importante es por ahí la cataracción desde el vamos. Por ahí hace un análisis veterinario para ver si no tiene alguna enfermedad. También el veterinario puede evaluar si no tiene algún problema genético. Ahora, si un perro no está por atacar, el ataque es inminente, es algo muy complejo, que lo vamos a hablar en el próximo micro, pero es algo muy complejo porque depende del perro, depende de la situación, depende de quién seamos nosotros. Así que es algo complejo que lo vamos a hablar, ¿por qué no? Perfecto, te esperamos el próximo domingo. Un gusto haber estado con ustedes, el próximo domingo nos vemos. Ya saben, sean respetuosos con sus perros, que eso es lo más importante para no entrar en la agresión, que ningún perro entre en la agresión y nosotros entremos en la agresión. Seamos respetuosos, así como nos gusta que nos respetemos, que nos respeten a nosotros, respetemos a los demás. Y los demás también incluye a todos los animales, no solo el perro. Sean respetuosos con sus perros. Bye, bye, nos vemos. Gracias, Aldo. Seguimos en Show Animal. Antes de que llegue el final, llega el sabio consejo del doctor Rubén Honorat para que sepamos cómo cuidar la salud de nuestras mascotas. Buen día, familia. Un gusto estar con ustedes. Han surgido en estos días varias consultas y preguntas cómo actuar y en qué momento actuar con respecto a las perritas o gatas en celo. Si vamos a hacer servir a la perrita nuestra o a la gata, es importante que primero nos asesoremos cómo manejarnos. Acuérdense que hay todo un tema con respecto a más que todo de las hembras, de las perras que son muy mimadas o están muy apegadas a la familia. Son complejos los servicios. Por ahí es difícil que acepten al macho, es difícil que queden preñadas y es difícil que críen a los cachorros en el futuro. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta en el momento de hacer servir la perrita o la gatita. Los otros días, una labradora, que el dueño, ya la labradora tiene cuatro años y todavía no ha tenido cría. Entonces, no hay que dejar pasar tanto tiempo porque hay una edad determinada que es la indicada o la, digamos, la más óptima para hacerla servir a la perrita. En el perro o en el gato, es lo mismo. La idea es, no en el primer celo, pero en el segundo, tercer celo, cuarto celo, ya deberíamos estar atentos a esto si queremos tener cría a la perra. Primero, la edad. Segundo, estar en contacto con el veterinario porque es necesario hacer una citología vaginal para saber el momento del estro, en el momento de receptividad de la hembra. Esto en la perra. Y es muy importante que la hembra conozca al macho previamente. O sea, que conozca el lugar y la casa del macho. Porque siempre hay que llevar, ya sea en la gata o en la perra, la hembra a la casa del macho. ¿Y por qué se lleva la hembra a la casa del macho? Porque si no, el macho en la casa de la hembra puede ser agredido. Esto es muy importante para que no se pierdan los celos porque es lo que pasa y después con 4 o 5 años una perra ya es grande, ya no conviene que tenga cría. Muy bien, espero que haya quedado claro y que haya servido este consejo. Familia, gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros y no olvidarse, mascota feliz, dueño feliz. Hasta el próximo programa. Va llegando el final de este show animal, pero antes de irnos queremos hablar con Oscar de un tema que es realmente importante. la campaña permanente de Casa Fioretti con lo que tiene que ver con adopciones de perritos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo aquel que quiera adoptar un perrito o un gatito tienen que llegarse, nada más. No necesitan llegarse, dejar sus datos y nada más. Y se lo llevan vacunadito a su perrito y bueno, con todos los consejos que bueno, que acá se atienden los animalitos para darlos en adopción. Son tiempos difíciles los que vivimos. ¿El abandono de los perritos ha aumentado en estos días? Ha aumentado, lamentablemente ha aumentado mucho y bueno, como consejo nosotros que le podemos dar desde acá, desde el show animal, es que los cuiden, bienvenidas sean las castraciones, los cuidados anticonceptivos para los animalitos, para que no haya animalitos tirados en la calle que vos sabes, alejando el daño que se les hace, ¿no? Totalmente, aparte de un problema también que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Los perros abandonados en calle también suman esa complicación. Suma esa complicación el riesgo que corre el animal y el riesgo que corre cualquier persona que sea en una bici, en una moto, en un auto mismo, corre muchos riesgos, que es malísimo, así que cuidándolos con esos pequeños detalles que le hemos estado dando consejos, que son cosas baratas las anticonceptivas para gatitos y para perritos, son baratas, estamos hablando de 10 pesos, 30 pesos, no sale caro, entonces cuidarlos, cuidarlos mucho porque no saben, pero lleguen a cualquier veterinario que le van a saber aconsejar, el veterinario vecino, ese que ustedes tienen cerca, vayan y pregúntenle, que sale barato, no sale caro y los evitan un montón de problemas. Nos queda un gusto acompañarte, gracias por recibirnos y te invitamos para un próximo show animal. Por supuesto Alejandro, siempre es un gusto estar acá con ustedes, así que, bueno, será hasta la próxima y a toda la audiencia, muchas gracias por siempre, por todos esos mensajes lindos que siempre los dan. A ustedes también les invitamos para el próximo fin de semana, sábados y domingos, 11 horas, Tele 8 les dice, bienvenidos a otro show animal. Hasta el próximo, gracias. Chau, chau, chau.